Música Cordial saludo amables antividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales Evangelio y Vida, una oportunidad que tenemos para escuchar la palabra de Dios contería en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía en la luz de este pasaje hacemos nuestra reflexión como discípulos visioneros del Señor para este lunes el Evangelio lo tomamos de San Mateo en el capítulo 8, versículos del 18 al 22 en aquel tiempo viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente dio orden de cruzar a la otra orilla se le acercó una escriba y le dijo maestro te seguiré a donde vayas Jesús le respondió las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza otro que era de los discípulos le dijo Señor déjame ir primero a enterrar a mi Padre Jesús le replicó tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús en este pasaje que tiene un aire vocacional el Señor hace notar las condiciones para poderlo seguir en primer lugar hay una escriba que se ofrece para seguir al Señor a donde quiera que vaya pero el Señor le expone la situación las zorras tienen madrigueras los pájaros del cielo nido pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza como quien dice si está dispuesto a asumir las consecuencias de este seguimiento tenga en cuenta que no habrá una recompensa material no tengo mucho que ofrecerle pero si está en esa disponibilidad asuma esta consecuencia otro en cambio le dice Señor déjame primero ir a enterrar a mi Padre Jesús le dice deja que los muertos entierren a sus muertos como quien dice también hay necesidad de afianzarse en lo propio del momento y no mirar hacia atrás ser discípulo del Señor es un honor que cuesta por lo tanto hay que tener la plena disponibilidad para cualquier tipo de desapego porque cuando hay apegos no sucederá lo que el Señor nos previene donde esté tu tesoro allí estará tu corazón si nuestro corazón está direccionado al Señor sabremos entonces dejar de lado muchas cosas que nos pueden obstaculizar atar para el seguimiento del Señor le pedimos al Señor entonces plena disponibilidad para poder realizar el seguimiento y convertirnos en sus verdaderos discípulos el Señor nos ayude y la Santísima Virgen María mujer disponible fiel discípula interceda por todos Amén 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 Gracias por ver el video